Vamos a dividir, para ello primero bajamos al número, ahora entre, el que diga entre siempre viene por acá, así. Ahora para dividir, como este primer número es igual que el de adentro, se puede tomar ese número, o sea, siempre que el que está acá sea mayor o igual que el de adentro, con ese se puede comenzar. No olvides que si es que fuese menor, tendríamos que juntarlo con el otro, ahora acá. Entonces acá, 5 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 5 pero sin pasarme? Por 1, ¿verdad? 5 por 1, 5, y se le coloca justo debajo para restar. 5 menos 5, 0. Como ya se restó, tiene que bajar el otro. Ceros a este lado no valen nada. Ya está. Ahora, a pesar de que bajó, lo que está por acá es menor que el que está aquí adentro, ¿verdad? En esos casos tendría que bajar otro número más, pero no hay, por eso ahí termina. Y siempre que termina cuando bajó el otro, acá se debe agregar un 0 extra. Y listo, ahora sí. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Porque al final no quedó 0. Si es que hubiera quedado 0, ahí sí sería exacta. En este caso no, o sea, es inexacta. Residuo es justo ese último número, o sea, el 3. Cociente, el que quedó por acá, el 10. Dividendo es lo que se ha dividido. Ya está, 53. Divisor entre el que se dividió, o sea, 5. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!